Many times when we have problems in our life, we want to be separate from everybody and everything. Y dice la palabra de Dios en el libro de Genesis, dice, The word of God tells us in the book of Genesis. Habla de una mujer de nombre Agal. Dice que tuvo un hijo, el santo de Hagar, had a son. Y hubo un problema entre ella y Sara. They were following between her and Sara. Y ella se fue. And she left. Porque muchas veces es lo que queremos nosotros. Queremos correr y desaparecer. Pero dice la palabra de que el Señor se le apareció. He said that the Lord showed up to Hagar. Y le dice, regresa y sometete a tu mamá. And he said, stop, go back and submit to your disciples. Nosotros no nos sometemos a una ama ni a un jefe. Sino que nos sometemos al Señor Jesucristo. Amén. Y el camino del creyente, the walk of the believer, nunca ha sido, nunca lo es, ni nunca va a ser un camino fácil. Nunca la vida del creyente ha de ser un camino fácil. The life of the believer has never been, it is not, and it will never be an easy walk. Dios no lo dice en su palabra, Dios no lo ha dicho, ni lo ha de ser. Todo lo contrario, on the contrary, Dios dice en su palabra, en Hechos 14.22, en Hechos 14.22, Él dice, porque es necesario, a través de muchas tribulaciones, entraremos al reino de los 100. O sea que, la vida del creyente es una vida difícil. Es literalmente problema, tras problema, tras problema, tras problema. Pero la diferencia entre nosotros y el mundo, es que nosotros tenemos a la roca que creyó Jesús. We got a rock with the striped pieces. Y cuando está habiendo la alabanza, que dice, inconmovible, es unshakable en la roca. Mira que cosa tan grande. Cuando Lázaro muere, cuando Lázaro muere, cuando Lázaro muere, estaba detrás de una roca. Y Cristo lo resucita, lo levanta de los muertos. Jesús le dice al pueblo que estaba ahí, le dice, remueve la roca. O sea que Dios hace lo sobrenatural y espera de nosotros que hagamos lo natural. Porque él pudo haber levantado a Lázaro y a ver, pudo haber movido a la piedra. Cuando él muere, la piedra fue removida. Pero la roca fue la que murió y está sentado a la vista del Padre. Así que quiero que sepas, Pablo de Dios, eres el puente que uno de los espinos nos da. Que nuestras vidas, el mundo tiene problemas. Nosotros tenemos problemas, pero nosotros tenemos un ancla. La palabra de Dios dice, de buen caso, es que Jesús es el ancla de nuestra alma. Y entonces vamos a ver, ¿cuál es el propósito de un ancla? El propósito de un ancla es que cuando el barco va flotando sobre las aguas, y en el libro de la Apocalipsis nos enseña de que las aguas significan personas, tribus y naciones. El ancla es tirado para que el barco esté quieto. Y nosotros tenemos ese ancla, we got that anchor. Y el nombre de ese ancla es Cristo Jesús. O sea que el mar se puede estar moviendo, la tormenta puede estar azotando, pero como tenemos el ancla, el barco no se mueve. No se mueve. Y mientras más grande es el barco, más grande es el ancla. Y nosotros tenemos el ancla entre todos los santos. O sea que el crucero, los cruceros que cargan a 3 mil o a 4 mil personas, no tienen el ancla que tiene una canoa. Nosotros no tenemos el ancla que tiene el mundo. Nosotros tenemos a una roca que se llama Cristo Jesús. Amén. Y no es tan solo de que tú lo tengas a Él. Esa te yuzgaré. Es que Cristo te tiene a ti. Y como te tiene a ti, Él nos te ha de dejar. Dice que Él estará con nosotros hasta el final del tiempo. Y le doy gracias a Dios de que están todos aquí. De aquí no se me mueva nadie. ¿Por qué? El mensaje de hoy trata sobre la fe. Y no sé si el mensaje es para ti, pero el mensaje yo sé que es para mí. I don't know the message today is about faith. It might not be for you, but it's for me. Amén. Y vamos a ir a la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando usted, si usted tiene la oportunidad, es decir, háganme a Pachucerí. Usted me puede o pedir el mensaje al final del servicio, o puede tomar nota para que lo use durante la semana. ¿Cuándo sabemos que hay problemas entre el domingo y el otro domingo? Que a veces es el domingo y el lunes hay una tormenta. Esto es una semana que parece que ha tenido como seis meses, pero son más que siete días. Pero estamos parados en el ancla que en el Cristo Jesús. We are standing on a rock. Y la palabra de Dios dice que si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? Dice que mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Parece que a veces vamos a perder la mente, pero dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Por eso es que tenemos que meditar, tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Amen? Mira lo que dice esto, 1 de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Padre. Él, Él, Él. El jueves yo estaba orando a Dios en el trabajo y decía, Padre, pero ¿cuánto es suficiente? Y cuando llegué al trabajo y a veces nosotros tenemos tantas cosas en la vida que Dios nos ha bendecido, que se nos olvida lo que tenemos y a veces nos lamentamos por lo que no tenemos. Y no hago más que llegar al trabajo y me estaban esperando y me dieron un papel porque un jovencito que está preso, la novia de Él tuviera un hijo y ella estaba conduciendo y había dos locos en una motora corriendo y la motora perdió el control y le dio al auto por donde estaba el niño y el niño de 5 años murió. Y yo decía, ¿y cómo? ¿Cómo es posible uno poner una criatura de 5 años en la tierra e enterrarlo? ¿Cómo es posible decirle a un padre que su hijo de 5 años acaba de morir? Es que hay que agarrarse a la anca que es entre todas las actas. Hay que entender de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dice, mira lo que dice esta palabra. Y esta palabra tiene que agarrarla para ti. You must grab this word for you. Dice, pero dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer y merece mi morgue no lo de una opción sino que nos hace renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos. Y mira lo que nosotros tenemos en Cristo para una herencia que es incorruptible como cantamos es imposible dice incontaminada no puede ser marcada dice reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia que es para ti debes ser en heaven y esa herencia es para ti y para ti solamente. Y dice que soy guardados no somos guardados porque somos fuertes no somos guardados porque venimos a la iglesia sino que dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos está dejando saber que no importa lo que pase todo va a ser Dios está en control de absolutamente todo. Amén. Hay una parte en la palabra de Dios en el segundo del rey que no está en el mensaje que dice la palabra que Eliseo tenía un cielo y dice la palabra que el rey de Asiria envió a un soldado para rodearlo y dice la palabra que cuando el soldado miró por la ventana y vio que estaba rodeado entró en un pánico y eso es lo que nos pasa a nosotros que muchas veces estamos rodeados y entramos en pánico pero dice la palabra que Eliseo le dice al Señor mira la diferencia entre el que está lleno del Espíritu de Dios y el que ve las cosas en una carne Eliseo no le pidió a Dios sácalos de aquí destroza al enemigo danos la victoria sino que le pide a Dios Señor Jehová te pido que le abra los ojos para que él vea que más son los que están con nosotros que aquellos que están encontrando aleluya 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 a veces no estamos tribulados estamos rodeados estamos abrumidos por problemas pero se nos olvida que tenemos al tenemos tenemos al tenemos al omega tenemos al rey tenemos al señor tenemos al pan de la vida tenemos a Cristo tenemos al hijo del hombre y dice la palabra que si él contigo quien puede venir en contra tú bendito sea Dios y después dice en lo cual vosotros os alegréis él dice que estemos contentos en el medio de toda tripulación aunque ahora por un poquito de tiempo si es necesario tengas que ser afligido en diversas pruebas y por qué somos afligidos ahora vamos a ver el por qué vamos a ver dos ejemplos de dos hombres de fe we're going to see two examples of two men that move by faith noe hebreo capítulo 11 versículo 7 hebrews 11 verse 7 dice por la fe noe cuando fue perdido por dios acerca de las cosas que no se veía he was warned of the things that could not be seen y esto son cosas que nuestra fe no es por emociones no es porque se nos paren los pelos sino es porque conocemos al autor al que hizo los cielos y la tierra por eso es que el rey David dice cuando estaba tribulada se hizo la pregunta y él dice de dónde viene mi socorro y lo precioso es que cuando nos hacemos la pregunta Dios tiene la contestación y dice mi socorro viene de Jehová el que hizo los cielos y la tierra aleluya y dice con temor preparó el arca en que su casa se salvase Dios muchas veces lo que hace no tiene sentido y es que está creando algo en nosotros a veces nos preocupaba por lo que Dios hace hacer a través de nosotros pero se nos olvida que Dios está haciendo algo en nosotros para obrar a través de nosotros dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y si salió salió sin saber donde no sabía donde iba en otras palabras Dios le dijo coge tus maletas vete al aeropuerto y espérame aquí y nosotros hubiésemos dicho señor pero cuando llegue al aeropuerto a que línea aérea voy a ir y el señor le dice vete al aeropuerto porque esto es un camino de obediencia y de detalle le dice a la tierra que yo te ha demostrado pero esto es un camino que Dios nos lleva de la mano constantemente paso por paso en el medio de la tribulación en el medio de la tormenta Dios está trabajando y lidiando con nosotros porque porque Romanos 8 29 dice que el propósito nuestro es llegar a ser a la semejanza de su hijo Jesucristo y para nosotros llegar a ser como Cristo hay que trabajar largo y duro mira lo que dice sin saber a donde ir y mira lo que habla él de los de la salón de la fama de la fe el 11 37 39 dice de una persona que dice que fueron albedriados aserrados puestos a pueblo muertos a filo de espido de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas de cabras pobres angustiados maltratados o sea que no tenían ni en que caerse muertos como decimos nosotros mas sin embargo dice la palabra que el mundo no era digno de ellos errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe nuestro testimonio es importantísimo dice no recibieron lo prometido pero lo importante de esto es saber que nuestras promesas las veamos o no las veamos cumplidas aquí las hemos de ver cuando lleguemos a los cielos bendito sea Dios Dios nos promete que lo va a hacer pero no nos dice cuando ni nos dice que hemos de estar vivos y que lo hemos de ver con nuestros ojos ahora vamos a 1 Pedro 1 de 100 a 9 mira lo que dice esto por esto es que somos probados para que sea sometida a prueba nuestra fe mucha más preciosa que el oro o sea que nuestra fe our faith tiene que ser probada aleluya podemos comprar un libro y leerlo pero no leer el libro es vivir la tormenta a veces compramos el libro que es lo que le pasó a aquel y lo que le pasó a aquella pero hay que vivir el milagro lo tenemos que vivir en carne propia y dice para que sometida aprueba vuestra fe que es más preciosa que el oro y que es más precioso que el oro dice el cual aunque perecedero se prueba con fuego o sea que el oro que es de calidad tiene que ser probado y como es el oro probado a través del fuego y dice sea hallada en alabanza gloria honra cuando sea manifestado Jesucristo en el medio de la tormenta levantamos nuestras manos y nos sentimos porque no confiamos con la mente sino que confiamos con el corazón y dice a quien amas sin haberle visto levanta tu mano y la alabamos a Dios y lo sentimos pero no lo vemos dice aunque ahora no lo ves alegréis con gozo y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe y cual es el fin de vuestra fe la salvación de nuestras almas bendito sea Dios primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 como hemos de vivir entonces la pregunta como es que ha de vivir el creyente no es cuestión de paso hay libros ahora de hoy en día hay que tomar doce pasos lo que hay que tomar es un solo paso no hay que tomar doce pasos ni quince pasos ni quince pasos ni diecisiete pasos hay que tomar un paso no es el paso la cantidad de pasos que nos importa lo que importa es en que dirección tu vas caminando y la única forma de tener victoria es caminando hacia la cruz del Calvario es la única forma porque Cristo es la contestación de nuestro problema mira lo que él dice por tanto seguir los lobos de nuestro entendimiento ser sobrios y dice esperar por completo en la gracia que se otrará cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes es un fin y el chico no conforméis a los deseos que teníamos antes en vuestra ignorancia sino que como aquel que nos llamó es santo ser también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir o sea que Dios exige algo de nosotros nos ha llamado a algo y nos ha llamado a ser santo porque escrito está ser santo porque yo soy santo y si invocáis al Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno y si llamas al Padre quien sin propiedad de los judíos según el trabajo dice conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación o sea que somos turistas en esta tierra sabiendo que fuiste rescatado de una manera más vana de vivir lo cual recibiste de vuestro Padre lo que recibimos de nuestro Padre fue una naturaleza pecaminosa por eso es que tenemos que venir a nuestro Padre Celestial que es conocido como el segundo Adán que es Cristo Jesús y dice que no son cosas corruptibles como oro ni plata sino que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación y como vivimos entonces aquí está la constelación a toda la muerte humillado pues bajo la poderosa mano de Dios y sabes que a veces nosotros estamos casados y tenemos personas alrededor de nuestra y decimos que yo me haría así mi esposa mi esposa la osadía le preguntaba a los dos días y que tú te harías sin mi sabes lo que yo haría sin ti seguiría predicando a Cristo respirando comiendo y viviendo hasta que me llegue el fin porque nuestros ojos no pueden estar ni en nuestra esposa ni en nuestros esposos ni en nuestros hijos ni en el pastor ni en la iglesia sino que nuestros ojos tienen que estar sobre Cristo Jesús irónicamente le preguntaba a la persona ¿qué tú te harías sin mi? cuando hacemos algo por ella ella me da el café y me dice ¿y qué tú te harías sin mi? pues busco una cafetera que me la haga porque ¿qué voy a hacer? yo no me voy a morir sin ti pero no puedo vivir sin Cristo porque lo que tenemos que aprender es lo siguiente la palabra de Dios dice que desnudo vinimos y desnudo nos vamos vinimos sin esposa y nos vamos sin esposo porque dice la palabra que cada cual se ha de parar delante de Dios o sea que mi salvación no tiene que ver nada con mi esposa ni la de mi esposa tiene que ver conmigo dice humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuera tiempo y entonces ¿qué es lo que hacemos? dice echando echando toda vuestra ansiedad sobre él o sea que la maleta de nuestras preocupaciones se la llevamos a Cristo cuando usted va al aeropuerto usted sabe la diferencia entre el pasajero anglosajón y el pasajero el hispano lleva 30 maletas el anglosajón lleva una y como tenemos más maletas hay que tener más fe y él dice llevando sobre él todas vuestras ansiedades porque si nos ponemos a preocuparnos por nuestros problemas perdemos la mente nosotros pero él está diciendo echando toda vuestra ansiedad y cuando escribió esto Pedro antes de morir lo iba a crucificar y dijo no soy digno de ser crucificado como mi señor crucifíqueme arreba y dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros o sea en resumida palabra no le lleves al señor la maleta y te traiga la cartera llévale la maleta y déjale la cartera el aeropuerto el carro los muchachos el marido la enfermedad tu finanza y déjáselo todo porque el que murió por ti dice que aquel que empezó la buena obra la ha de terminar nadie es digno para que usted pierda la vida ponga los ojos en Cristo que es el autor y el consumador de vuestra fe amén vamos a estar puestos de pie y podíamos si el equipo de alabanza queremos cantar y y y Gracias.